Pescadores de la Sociedad Cooperativa Cozumel solo alcanzaron el 55% de su meta estimada de captura de langosta, la cual entra en veda este sábado. Eduardo Pérez Catzín, líder de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, aseguró que las condiciones climáticas no les favorecieron, ya que la meta establecida al principio de la temporada fue de 25 toneladas de langosta viva, de las cuales solo alcanzaron el 55%, mientras que de cola de langosta establecieron una meta de 15 toneladas, de las cuales solo consiguieron 11. Son cuatro meses que la gente va a dejar de capturar esta especie de gran valor comercial y tenemos que decirle a los compañeros pescadores, no está de más una vez más, cada inicio de veda se les ha recalcado, hay que respetar este producto, los pescadores inconscientes o con dolo estén extrayendo esta langosta en estos cuatro meses y están cometiendo un delito ambiental, un delito tipificado en materia penal, en la ley de pesca y acuacultura, inclusive pueden ser privados de su libertad, perderían todos sus artes de pesca, la embarcación, motores y de esta sociedad cooperativa hay un acuerdo de asamblea que fue aprobado hace cinco años, que cualquier socio que sea sorprendido con productos en veda es expulsado de esta sociedad cooperativa. No se cumplieron las metas, la meta era 25 toneladas, son metas que nos fijamos de acuerdo a las estadísticas de producción de cinco temporadas atrás y en esta ocasión no se cumplió, no por la escasez del producto, sino por los cambios climáticos, los tiempos que no permitieron a la gente laboral 100% y casi tres meses de mucha lluvia, eso afectó directamente la actividad de extracción de langosta, de escama y esto no permitió que lleguemos a la meta. El entrevistado comentó que mantendrán un monitoreo durante los cuatro meses que dura la veda de langosta, a fin de detectar a pescadores incurriendo en violaciones a las leyes federales, lo cual se castiga con cárcel, pérdida de sus artes de pesca, embarcaciones y motores, así como la expulsión de la sociedad cooperativa. La temporada, ocho meses de captura que finaliza, no se cumplieron las metas, esto debido a los malos tiempos y preliminarmente tenemos una captura como de 11 toneladas de langosta entera en la bahía del Espíritu Santo, tenemos como 10 y media toneladas de cola de langosta, tanto que fueron extraídas aquí en la rada de Cozumel, el 90% y un 10% en la bahía del Espíritu Santo. En cuanto a la veda de especies de escama como el mero, abadejo, cabrilla y cherna, que son consideradas como especies finas, están en una veda de recuperación de un mes, la cual concluye el próximo 15 de marzo, por lo que igual vigilan que los miembros de este grupo de pescadores respeten este tiempo para que las especies puedan reproducirse. Sí, esto es una veda, creo que es la cuarta ocasión de esta veda dentro de la península de Yucatán, es una veda también de recuperación del mero y todos los afines, finaliza el 15 de marzo, es un mes que está establecido y esto es para recuperación de esta especie, aunque prácticamente no concuerda la reproducción del mero de aquí de la zona como la península de Yucatán, pero es una ley general de observancia, general para todos los pescadores, se tiene que respetar y aquí en Cozumel no es una plataforma como en el norte de Quintana Roo, es poca la producción de escama y la cabrilla es una especie catalogada como fina, también los abadejos y por lo consiguiente se tiene que respetar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.